Sé que no me extrañarás Como yo te extraño a ti No sé con quién andarás Y si al fin eres feliz Solo Dios sabrá Quien conquistará tu corazón Me duele saber que no he sido yo Si supieras cuánto te amé Lo mucho que sufrí por tu querer Y nunca logré ganarme tu amor Por más que lo intenté Solo lo podrás comprender Cuando te enamores Y no te quieran querer Ya verás, llorarás Cuando te toque a ti Perder Lo que yo sentí por ti Me enseñó lo que es amar A darme completo sin condición Sin nada que esperar Mi vida te la vi Me quise de poco por tu amor Y tú me rompiste mi corazón Si supieras cuánto te amé Lo mucho que sufrí por tu querer Y nunca logré Ganarme tu amor Por más que lo intenté Solo lo podrás comprender Solo lo podrás comprender Cuando te enamores Si no te quieran querer Llorarás por amor Sufrirás igual que yo Cuando te toque a ti Perder Alguien Alguien vendrá Y te partirá Mi corazón Entonces sabrás Lo que siento yo Si supieras cuánto te amé Lo mucho que sufrí por tu querer Y nunca logré Ganarme tu amor Por más que lo intenté Solo lo podrás comprender Cuando te enamores Si no te quieran querer Llorarás por amor Sufrirás igual que yo Cuando te toque a ti Perder Vas a sentir Que triste es Amar a quien no te quiere Quiere Llorarás por amor Llorarás por amor Llorarás por amor Vá a quien no te quiere